La Negra Mota Es una negra mulata que con su sangre desata El ritmo de sus caderas y el carnaval Pasamos reando cantón B, pasamos reando mi negra Al ritmo de los tambores y el carnaval La Negra Mota cocina su maizal Moviendo el palo al ritmo del compás Y en el candombe se vuelve a cocinar El jugo dulce que al negro hace liberar Es una negra mulata que con su sangre desata El ritmo de sus caderas y el carnaval Pasamos reando cantón B, pasamos reando mi negra Al ritmo de los tambores y el carnaval Corazós Gracias por ver el video.